herramientas para poder acompañar al sector empresario, a las pequeñas y medianas empresas. El propio Ejecutivo tiene posibilidades de actuar de intermediario en lo que es la usina con aquellos afectados, o bien por las cuestiones de la factura que son de actualidad, o bien establecer escalas determinadas al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano empresario. En esa mesa de diálogo pueden surgir muchas propuestas, como surgen habitualmente en las reuniones que tenemos con cada uno de los sectores. ¿Vos creés que hay predisposición del Ejecutivo? Porque es muy importante que esté en esa mesa. Sí, sí, yo creo que es fundamental que esté en esa mesa y creo que sí que hay predisposición. No me quiero aventurar, pero probablemente en estos días podamos conversar y poder avanzar en delinearlo bien para que sea útil, digamos. Queremos ser útil en este contexto actual. ¿Cuáles son las principales dificultades que le están presentando a ustedes como concejales, formalmente e informalmente? Porque bueno, como concejal vos interactuás en la sociedad de Tandil y te vas enterando de un montón de cosas. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que están viendo con mayor temor, con mayor dificultad? Mirá, a nivel general, digamos, es todo por supuesto un contexto, digamos. A nivel general, la crisis impacta directamente en la actividad productiva, producto de la retracción en el consumo, la importancia, digamos, lo que impacta la inflación y por supuesto lo que afectan los servicios. Entonces eso es un combo que atenta contra la vida cotidiana, digamos. Quien tiene que realizar una inversión no puede hacerlo, hay tasas totalmente inalcanzables para el sector productivo. Como economista vos, como hombre que está muy metido también en estas cuestiones, ¿qué percibís de esto que está haciendo el gobierno? Que es una política económica sumamente equivocada, que no solamente hipoteca la economía y la política argentina a futuro, sino que no resuelve los problemas de coyuntura. Eso está claro, haber acudido al FMI con este alcance y con este impacto que tiene en cada una de las provincias y en consecuencia en el municipio, no es beneficioso para nadie y mucho más con las decisiones que se han tomado. Yo no conozco en profundidad, y lo reconozco, la macroeconomía, pero hay que, leyendo y estudiando, uno advierte estas circunstancias. Y el impacto directo que produce en la sociedad, Claudio, hoy está visto. Venimos de Apimed, venimos de la Cámara Empresaria, no pueden afrontar las empresas, no pueden hacer inversiones, les cuesta afrontar sostener los puestos de empleo, algunos están pidiendo procedimiento preventivo de crisis, suspensiones, comercios que cierran, digamos, el contexto económico es por demás desfavorable, y a los vecinos de Tandil les cuesta horrores afrontar el pago de los servicios de gas, de energía eléctrica. Ahí ya va a haber una mesa de diálogo que por ahí este Consejo Económico puede aportar también respecto de los cortes cotidianos que se están dando. Bueno, se manifestó en Tunita, Cacha lo hizo público respecto de esa preocupación. ...de medidores que directamente se sacan porque la gente no tiene con qué pagar. Y conforme la escala, digamos, conforme el estrato en el que cada uno está, es cómo lo afecta la crisis. Algunos no tienen para alimentarse, otros no tienen para sostener sus fuentes de empleo, pero realmente la política económica afecta a todos por igual, solo algunos sectores se ven beneficiados en este aspecto. Difícilmente cuenten con el apoyo de la mayoría, a lo mejor me estoy equivocando, pero en una situación como la que estamos viviendo, hoy por hoy, así como creo que Camusi por ley en invierno no puede cortar el gas una persona que no paga, ¿no se podría hacer algo a nivel local, a nivel usina? Porque bueno, habrá situaciones que se podrán contemplar y seguramente lo están haciendo, pero, a ver, nos hemos enterado literalmente de cortes de energía, lugares donde la gente no puede pagar, postergarlo en el tiempo, no sé, a partir de un subsidio municipal poder ayudar a la usina en eso. En definitiva, la mayoría de las acciones de la usina son del municipio. Si no aprovechamos esto como una herramienta social en estos tiempos, ¿para qué queremos una usina de economía mixta? Efectivamente, coincido plenamente y lo hemos planteado y lo vamos a seguir haciendo y el Consejo Económico puede ser un contexto para profundizar eso. Digamos, la usina es una empresa estatal, es una economía mixta con participación estatal, pero además es la concesionaria de la prestación del servicio de energía eléctrica y además se encuentra en una posición hoy en día consolidada y superhabitaria en términos económicos. Entonces, se puede ir pensando no solamente en afrontar esa cuestión de los domicilios, sino también, y lo venimos sosteniendo en las comisiones, respecto de pensar una tarifa diferencial en el costo de la energía para aquellos sectores productivos, digamos, para las pymes y para las industrias, para aquellos que generan trabajo, digamos, en definitiva, que la usina participe en una tarifa diferencial, como también lo haga respecto de los clubes y bibliotecas, que son aquellas entidades sociales que también hoy les está costando mucho. Muchísimo. Tenemos la suerte de tener una empresa de economía mixta que presta un servicio para el municipio, porque en definitiva es el concesionario del servicio y además es superhabitaria en un contexto en el que cuando tocó hacer frente a obligaciones contractuales estipuladas en esa concesión, bueno, la usina se vio retraída en el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, en este contexto es la oportunidad para ponernos a plantear estos temas. Además, va a haber una obra nueva que se va a hacer, que es la Estación Transformadora 2, que va a haber un aporte económico de parte de la provincia, en la cual va a participar el municipio. Va a ser una obra desarrollada por la usina, que luego va a aportar al sistema de energía provincial. Y bueno, creo que es la oportunidad de tratar la empresa mixta como un combo al servicio de la ciudad. No estaba... Si bien tengo entendido que con Pymes o con algunas empresas se sientan a charlar y ven la posibilidad de hacer algún tipo de plan de pago, pero bueno, cuando se habla de familias, la cosa es complicada. Y hoy por hoy, en ese sentido, perdón si hay algo y uno desconoce, pero es lo mismo tener la usina, o que sea Edesur, o Edelap, o Edenor, es lo mismo porque son empresas privadas. Esta no es una empresa netamente privada y no estaría funcionando, digamos, la parte pública en función de la necesidad. Bueno, eso es lo que venimos sosteniendo cuando hablamos de usina, el objeto social, la diversificación, el compromiso público y el defender los porotos de la gente de los directores públicos. Nosotros creemos en ese principio para con ese ente mixto y creemos que se puede dar en este contexto. ¿Por qué? Porque tiene posibilidad de acción respecto de sus propios beneficios, más allá del cuadro tarifario que debe sostener. Otro dato que sí es de interés también, la usina tiene una tarifa de interés social, pero esa tarifa también hay que trabajarla, hay que hacerla más pública para que todos los que puedan estar alcanzados en la normativa puedan acceder porque Tandil está por debajo de la media provincial de esa tarifa. Lo que pasa además es que hay mucha gente que no entra porque excede el consumo que permite la tarifa social o porque no tiene gas o porque no tiene otra forma de calefaccionarse. Entonces excede la tarifa social y no queda encuadrada dentro... A ver, son las reglas del juego, son así, pero bueno, ahí es donde debería entrar la parte social. Te cambio de tema. Están trabajando mucho en espacios públicos donde proponen nuevas sendas, espacios saludables, contanos un poco. Sí, voy a presentar el miércoles en labor para que tome estado legislativo y se pueda conversar en el Consejo y con el Ejecutivo. Estamos en primavera, se aproxima el verano. Sabemos la importancia que tiene para los tandilenses y para el turismo los espacios verdes, los espacios públicos, especialmente las sendas aeróbicas. Hemos detectado y nos han comunicado gente que va a caminar o a correr que no hay estaciones de hidratación, lugares para poder tomar agua, un descanso. Así que vamos a proponer eso, vamos a proponer la continuidad de las sendas aeróbicas para que sea un seguro, realmente ha andado muy bien. Es una política pública que fue muy bien receptada y es muy utilizada. ¿Quieren que continúe ahí por Don Bosco? No, que continúe por Don Bosco y que vaya en el otro sentido, desde el Parque del Origen hasta Fleming por Cardos, que está esa franja abierta, no presentaría mayor dificultad porque no hay ninguna interrupción, digamos, se podría hacer tranquilamente y es muy utilizada, así que vamos a hacer... Y también un tema de seguridad pública, que por ahí hay lugares o paseos en el que no hay presencia urbana, digamos, de guardia urbana, de protección pública y nos han manifestado también turistas y, a ver, Tandil es disfrutado por el tandilense también. Sí, claro, muchísimo. Sábado, domingo, días de semana van al día, que utilizan la senda. Y bueno, es una demanda que no estaría mal poder dar respuesta y además, por supuesto, no tiene mayor costo, digamos, es una cuestión de ir a hacer un par de obras. Facundo, cortito para el final, estás trabajando también en buscar iluminación para los clubes y que se pueda gestionar esto también. Sí, bueno, es parte de lo que hablamos respecto de la usina. Vengo, estoy un ratito en la Comisión de Deportes con Iparraguirre, con Sibalier y con el resto de los integrantes de la Comisión, para que se intervenga en los predios de los clubes y se los pueda dotar de mejor iluminación, que implica, digamos, no solo mejorar la infraestructura que tiene, sino también bajar el costo de la iluminación al cambiar los reflectores por reflectores LED, de, por supuesto, más, que van a dar más optimización. Más iluminación y menos costo. Más iluminación y menos costo. Sin olvidarnos, sin olvidarnos de seguir peleando por la factura, digamos, el costo de energía diferencial. Correcto. Digamos, esto es un costo, es una intervención de obra, producto de un relevamiento que hizo la usina, que realmente fue un trabajo muy bueno. Nos visitó un ingeniero, realmente en eso se está trabajando muy bien. Ojalá se pueda intervenir en la mayoría de los clubes que hoy lo necesitan imperiosamente y ojalá también podamos avanzar en la tarifa diferencial para los clubes. Facundo, muchas gracias, como siempre. Gracias a vos. Muy amable. Facundo Llano, charlando de varios temas, concejal justicialista. Antes de la pausa, atención porque un nuevo supermercado... ¡Suscríbete al canal!